La verdad es que la vida de mi cara fue Y el rey yo me traga con palabras que no pude decir Y si el tiempo sobe a tu favor Yo no te guardaré el recono La verdad es que siempre es que no te da la primera vez Hoy te vas tú, ayúdame que yo Ser un empeñero, que el mundo no cambia O alguien si tú no lo ocurre, tú no lo harás Y cada noche cuando vuelvas Y cuando encuentren tus sueños Y descubren otras verdades Que soy yo, único pueblo Estoy tan dicho